Bueno, sin duda, el Partido Revolucionario Institucional, a través de mi persona, me llama a secundar en el sentido de este dictamen. Toda vez que, como ya lo dijo la oradora que me antecedió en el uso de la palabra, la senadora Bernstein, es un asunto de la más alta relevancia, porque aquí lo que se tiene que reflexionar, no sólo es lo que logró la Comisión de Cultura, el impulso a lograr el de que el Poliforum Siqueiros sea nombrado un monumento declarado a la humanidad, es decir, con una protección, un bien cultural, de acuerdo a la transparencia. Aquí el asunto es el siguiente, tenemos que reflexionar sobre lo que pasa con la conservación y la preservación de monumentos de esta índole y categoría cultural. ¿Qué pasa cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está perfectamente bien delimitado en sus funciones, en sus facultades, por decreto presidencial, por una ley que así lo avala, el de proteger el patrimonio más allá o detrás del siglo XIX, y del siglo XIX al XX y XXI, que es el siglo que estamos viviendo, le corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que hay un protocolo que Bellas Artes ha emitido para la protección del patrimonio precisamente de la posmodernidad o de la modernidad. Sin embargo, yo creo que sí debemos reflexionar en torno al tema de la preservación y conservación, más allá de un decreto, sino el de revisar el protocolo que tiene precisamente este ente, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, porque no solo de promocionar las bellas artes, sino el de también cuidar el patrimonio, que malamente a veces creemos que solamente le corresponde al INA. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo en la Comisión de Cultura, que no será en este dictamen, por supuesto, para que tome su curso, para revisar los protocolos facultativos de todos los procedimientos para precisamente ese acto de la preservación y conservación de nuestro gran y vasto patrimonio nacional, que como bien se dijo aquí en esa tribuna, nos dota no solo de identidad, sino de orgullo de ser mexicanos. Es cuanto y felicidades a la Comisión de Cultura por plasmar este estatus de patrimonio de la humanidad a este gran monumento muralista mexicano.